Hace 47 grados en el pueblo de Mao, en Chad, pero el calor sofocante no impide que Raúl González juegue la pelota con los adolescentes locales. Chad es uno de los países que forma parte de la región del Sahel, el cinturón de tierra de 5.000 kilómetros que divide el desierto del Sáhara del resto de África. Esta región se enfrenta a una creciente crisis alimentaria que afecta a 18 millones de personas, incluyendo a un millón de niños menores de 5 años. Es la tercera vez en 7 años que la región sufre una crisis. Pero creo que todavía hay que hacer muchas más cosas. Y bueno, es importante poder estar aquí, de ver la ilusión que tienen sobre todo los niños de poder jugar a fútbol, de hacer deporte y que puedan tener una vida digna con alimentos, con agua. La cada vez mayor crisis alimentaria se debe a la sequía, las pobres cosechas y el aumento de los precios de los alimentos. Con la financiación de la Unión Europea, la FAO está trabajando para prevenir el estallido de una nueva crisis con proyectos como este. Los habitantes locales están construyendo una valla para proteger el área agrícola de la invasión de animales. Se les paga por su trabajo con alimentos. La producción agrícola es muy febrera y hay un riesgo de manutrición elevado, sobre la norma requerida por la OMS. Y justamente por esta razón, es muy importante sostener a la población rural. Tras la valla en este guadi o terreno bajo, un proyecto de huerto de vegetales beneficia a casi 7.000 personas vulnerables, incluyendo muchas familias lideradas por mujeres. Estas han recibido semillas, herramientas y entrenamiento. Estas mujeres tienen ahora una oportunidad para mantener a sus familias mucho más allá de la crisis actual. Otro factor que ha empeorado la situación en Chad es la de los trabajadores chadianos que han regresado al país tras la guerra de Libia. Como ya no pueden enviar dinero a sus hogares, su vuelta ha aumentado la presión sobre los escasos recursos de las comunidades. Este proyecto está dirigido a estos 40.000 trabajadores de la región. Se les ha entregado tierra, equipamiento y capacitación para instalar una infraestructura de irrigación moderna que reemplace la existente. En Chad, la producción de cereales ha descendido casi a la mitad y un tercio de la población está ahora en situación de inseguridad alimentaria. La FAO ha pedido 97 millones de dólares para poder apoyar a agricultores y pastores en situación de vulnerabilidad a lo largo de la región del Sahel. La Unión Europea está entre aquellos que han dedicado fondos. Una gran cantidad del dinero necesario se tiene que conseguir todavía. Se espera que la presencia de Raúl aquí atraiga más atención y prevenga una crisis a gran de la región del Sahel y Scala. ¡Suscríbete!